Para nosotros y para mí en particular era muy importante estar aquí antes de que termine este primer año de gestión y como los medios de comunicación después de que podamos atender sus inquietudes yo tendré la oportunidad de conversar directamente con los chicos, con los alumnos que nos interesan de manera, transmitirles un mensaje de tranquilidad y de estabilidad y recoger también sus preocupaciones y dudas. Nuestra presencia aquí significa varias cosas, tal vez la más importante de todas es ratificar, reforzar la decisión absolutamente clara del Gobierno Nacional por la continuidad, la potenciación y el futuro de este proyecto. Este es el mensaje más claro. Esto quiero que sea inequívoco, este es un proyecto que hemos heredado con una cantidad enorme de dificultades pero nuestro mensaje en este momento es vamos a cambiar la página. Esas dificultades han sido evaluadas, están en los organismos competentes y en este momento necesitamos la mayor unidad de todos los estamentos de la universidad y de la empresa pública para sacar adelante el proyecto. Ese es el mensaje. Y nos interesa mucho poder construir ese camino de continuidad precisamente. Entonces, con esa introducción inicial quisiera dar la palabra al gerente de la empresa y luego por favor al rector. Un saludo a todos los medios de comunicación. A gusto ha sido muy claro, cuando hablamos de redimensionar este proyecto hablamos de analizar a una realidad del país. Es decir, ministro, la información es que a lo largo de estos diez meses hemos trabajado en esta replanificación, en analizar esta planificación a una realidad económica y además a disponer de los recursos que permitirán que en el lapso de un año podamos tener toda la infraestructura adecuada, lista y al servicio como se merece la ciudad de conocimiento y sobre todo la comunidad universitaria. Estos estudiantes, profesores, tendrán sus vías debidamente adecuadas, contarán con la infraestructura necesaria y por lo tanto podremos superar varios de estos problemas que han sido parte de esa historia compleja que no nos ha dado.